Nos encontramos acá en la plaza, plaza que siempre nos ha convocado para conmemorar, para celebrar, para reunirnos. La verdad es que es un día importante, me parece, para toda la Argentina, claro que sí. Tenemos que mantener lo conseguido. Me parece que ese es la, o por lo menos el lema que tenemos cada uno de los trabajadores en la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Nos toca la discusión, nos toca el debate y nos toca, bueno, defender todo lo que hemos logrado. Hay algunas situaciones de retroceso que evaluamos nosotros, los que trabajamos día a día, sobre todo en causas de lesa humanidad. Tenemos presos políticos en la Argentina y bueno, y eso nos llama a ponernos más atentos y de pie y reunirnos. Realmente creemos que la manera es encontrarnos y ver cuáles son los caminos para mantener lo que hemos logrado.